Y esta será una nueva mapa, no Lost Island, esta será nuestra próxima mapa de la comunidad, y aquí vamos. Arc? Fjorda. Fjorda, Fjorda. Fjorda. Esta será una nueva mapa de Lost Island, esta será nuestra próxima mapa de la comunidad. Muy buenas a todos gente que estamos en el canal de WorldV. Y hoy les traigo, como ya vieron, una noticia muy pero muy buena que nos dio Wildcar en su stream del Extra Life que está sucediendo ahora mismo. Una noticia tan esperada, una noticia tan esperada por mí, una noticia tan esperada por ustedes y por toda la comunidad de Arc. Fjorda es oficial. Para los que no saben qué es Fjorda, Fjorda es un mapa creado por Nekatus, el creador de Valguero también. Y es un mapa de estilo nórdico, muy pero muy bueno y que bueno, en el canal lo hemos mirado bastante. Hoy por fin se nos revela y bueno, antes de que saliera Lost Island como mapa oficial, todos creíamos que iba a salir Fjorda ya que es el, para mí por lo menos, el mejor mapa de Arc hasta la fecha. Pero nos quisieron dar Lost Island, que bueno, está bien, está bien. Este mapa, que ya como digo muchos conocen, ha sido confirmado para junio del 2022. Así que queda un poquito, pero bueno, no tanto en verdad, ya estamos terminando el año. En resumen, Fjordur es un mapa de estilo nórdico, estilo nórdico vikingo, que tiene tantas particularidades y cosas especiales como mundos paralelos, tres mundos paralelos, una criatura única, drops, castillos y de todo prácticamente personalizado, además de biomas de otro mundo la verdad. Nekatus ya ha estado unos cuantos años trabajando en este mapa y bueno, siempre había sido un mapa notable en la comunidad, pero nunca lo habían hecho oficial. Así que ahora, Nekatus ya tiene el sueño de haber puesto dos mapas en arco oficialmente, Valguero y este Fjordur. Bueno, y se preguntarán, ¿qué tiene de bueno que sea este mapa oficial? Lo primero y lo más importante, lo que más va a resaltar, es que ahora va a estar en consolas, amigos. Va a estar en la Play, va a estar en la Xbox y va a estar en Epic Games. Ya no va a ser necesario que tengas el art de Steam para jugarlo como un mod. La otra cosa buena que tiene que Fjordur sea oficial es que ya va a ser un mapa raíz del juego. Y ahora los modders y bueno, programadores de ARK van a poder modificarlo, van a poder hacer cinemáticas encima, como las ya conocidas de Codigo Alex, por ejemplo. Van a poder modificar el mapa para servidores a su gusto, para series, para de todo prácticamente. También Fjordur que venga oficialmente cambia el juego ya que es el primer mapa en sí, que no está ambientado tanto al PvE o PvP, sino que este está más ambientado al roleplay, es el primer mapa roleplay que van a sacar en ARK oficialmente. Y esto, como ya saben muchos, cambia totalmente el juego ya que ARK en sí, por los desarrolladores, siempre ha sido más enfocado al PvP o al PvE. Pero todos sabemos que creadores de contenido, creadores de servidores, influencers, youtubers, siempre le han dado este toque de roleplay al ARK y es algo que de verdad funciona en el juego y puede que por esto hayan tomado también en cuenta Fjordur. El roleplay en el ARK existe y ahora se va a intensificar de una manera bastante buena y grande. Un mapa oficial también es el reconocimiento que le han dado a Nekatus como creador. Nekatus que ya tiene valguero, ya tenía valguero y ahora tiene Fjordur de igual manera y se lo merece, bueno, se lo merece. También como muchos sabían y muchos que vienen siguiendo el canal, también tenía planeado hacer una serie de roleplay en este mismo mapa, una serie vikinga de roleplay, así que para principios del próximo año, para finales de este, puede que ya lo empecemos. Así que si quieres conocer más Fjordur ya sabes dónde quedarte. Si no han visto Fjordur aún o si le quieren echar un ojo nuevamente, les invito a ver todos los videos que le he hecho, esta lista de reproducción que va a estar por allá, a esa esquinita, o en la descripción en donde explico totalmente todo lo que es Fjordur y les muestro los mundos paralelos que de verdad son de otro mundo. Y bueno, sí, son mundos paralelos. Es muy bacán y visualmente el mapa es exquisito de Erwin y no me malinterpreten con eso. Mis felicitaciones a Necatus, esta es una noticia rápida y eso, es simplemente que les quería dar las noticias. Hoy día en el Extra Life se supone que van a estar anunciando más cositas, así que a ver si les traigo otra el día de hoy o mañana. Atentos y vayan a ver los videos de Fjordur. Así que gente que me está viendo ahora mismo, una muy buena noticia para la comunidad. Y bueno, prepárense porque se viene muy pero muy bueno. Soy Wolf, nos vemos en la próxima.